En nuestra sociedad se ha relacionado a las personas adultas con la enfermedad, la dependencia y la pérdida de productividad. Sin embargo, desde una perspectiva de derechos y creando condiciones para la inclusión social, es posible que mantengan su independencia, autonomía y participen activamente en la sociedad. Por lo anterior, en nuestro país se celebra, precisamente en el mes de agosto, el mes del anciano. Y en nuestro municipio se crearon una serie de actividades para defender la idea de juventud en los adultos mayores. La administración municipal y toda la comunidad de Marinilla celebra uno de los acontecimientos durante todo el mes más importante, precisamente por el grupo poblacional que representa para nosotros los abuelos, los adultos mayores. El municipio de Marinilla tiene en su programación a través del Centro Gerontológico de la Asesoría de Desarrollo Social y Comunitario, una serie de actividades, de iniciativas, de integración culturales, artísticas, deportivas, etcétera, que nos permite visibilizar la importancia que reviste para nosotros nuestros adultos mayores, nuestros abuelos, las personas que han entregado su vida, su esencia natural al servicio de la sociedad, pero sobre todo de su familia. Hay actividades durante el mes, como caminatas, paseos, tenemos el sancocho que realizamos cada año en la unidad deportiva con los 32 grupos que están organizados en los barrios y en las veredas. Tenemos también el cierre, lo haremos el último domingo del medio agosto, en el Instituto Técnico Industrial Simón Aduque, a partir de las 10 de la mañana. Ahí tenemos actividades recreativas, culturales y toda una fiesta con los adultos mayores. También tenemos un intercambio cultural con otro municipio. La edad nunca va a ser impedimento para sentirse felices y eso han demostrado los adultos mayores de nuestro municipio, asistiendo de manera masiva y participativa a todas las actividades que se les brindan. No queda más que invitarlos a que se hagan partícipes de esta celebración que es para ustedes. Gracias. 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 Gracias.